Gracias, diputada presidenta. La vida es vida, sea un gato, un perro o un humano. No hay diferencia entre un gato y un humano. La idea de la diferencia es una idea humana para provecho del hombre. Sir Aurobindo. Según el Inegi, en el 2021, en México, 70% de los hogares, como lo comentaba la diputada Leslie, tiene algún tipo de mascota. Con un total de 80 millones de mascotas, de los cuales 43.8 son caninos y 6 de cada 10 son maltratados. Se estima que más de 16 millones de perritos viven en situación de calle. En promedio, de cada 10 perros que llegan a los distintos albergues públicos, 9 son sacrificados. Al menos en la Ciudad de México se sacrifican alrededor de 10 mil perros cada mes. En la Ciudad de México se producen en la calle alrededor de 700 toneladas de heces fecales de perro al día. Todo lo anterior acredita a nuestro país con el deshonroso primer lugar en población de perros callejeros. Hay un dato esperanzador, que son los millennials. La población que tiene entre 25 y 40 años son quienes están adoptando con mayor ímpetu una mascota. Hace unos meses adopté una perrita, embarazada, con signos de abandono, desnutrida, varias lesiones, buscando comida, un ser vivo. Tenía vidas en su vientre, cinco para ser exactos. Hoy Bimba sigue en mi casa, tuvo cachorros, me falta uno por encontrarle hogar. Bimba aún sigue con los estragos del abandono, con varias enfermedades que están siendo atendidas. Y aquí me quiero detener para reiterarles mi reconocimiento a todos los héroes de mascotas, veterinarios, rescatistas, que en su mayoría son mujeres, que tienen en su casa más de 10 perritos esperando un hogar, que sanan las heridas de estos animalitos inocentes que fueron abandonados por personas irresponsables. Una vez que concluyó la sesión de Comisiones Unidas, donde se aprobó el dictamen que hoy se presenta, nuestro compañero, el diputado Enrique García Galo, me comentó con entusiasmo, vamos a marcar un precedente en México y con este dictamen. Y a propósito de lo anterior, voy a comentar unos hechos históricos que me parecen importantes respecto al bienestar animal. Pitágoras sostenía que los animales y humanos estaban equipados con el mismo tipo de alma. El emperador Justiniano defendía un derecho natural común a cada ser vivo y no exclusivamente al humano. Tener una mascota es una práctica común desde el siglo XVII. Y en 1654 se emitía en Inglaterra, por parte de los puritanos, la ordenanza protectorado, la primera legislación sobre la crueldad animal, como paquete de reformas en pos de la sobriedad y el temor hacia Dios. En virtud de esta ley se prohibían, por ejemplo, las peleas de perros. Todas las corrientes convergían en que la violencia hacia los animales favorece la violencia hacia los humanos, revolución, asesinatos, etc. En el siglo XVIII, Jeremías Betam decía que lo importante no era si los animales hablaban o entendían, sino que no debían de sufrir. Nace el concepto de bienestar animal. La primera sociedad protectora de animales en Londres en 1824 calificaba a las personas que maltrataban a los animales como personas que estaban al margen de la civilización. Y en 1860, Marie Telby funda una organización de bienestar animal en Gran Bretaña y hogar para perros callejeros. En 1866 nace la primera sociedad protectora de animales en Estados Unidos y en el 75 el escritor Alfonso Moreno Espinosa publicó un libro titulado Los seres inferiores, obra donde insistía en el predominio de valores de armonía natural, donde el hombre siendo el dominador usa y dispone de ésta con respeto y amor. En 1967 se proclama en Estados Unidos la ley de bienestar animal que garantiza los derechos básicos de los animales domésticos y que más tarde incluyó a los animales de los laboratorios. Aquí hago un paréntesis. Yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y aplaudo que ya no se utilicen perritos para que nuestra formación sea la más óptima. Hay otras alternativas. Por otro lado, en México, en el 5 de octubre de 1882, dos veterinarios egresados de la primera generación de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia, los doctores José Mota y Miguel García, publicaron los seis deberes del hombre con los animales. Justicia, bondad, paciencia, compasión, reconocimiento, afecto y protección. Las leyes para la protección de los animales no contienen más que el mínimo de estas obligaciones éticas para los mismos. Se trata, pues, de obligaciones que tiene un ser dotado de total racionalidad para el ser que no goza de dicha capacidad. El lunes 5 de noviembre del 2001 se publica en Aguascalientes Ley de Protección a los Animales para el Estado de Aguascalientes. Hoy volvemos a ser pioneros y decimos no al abandono. Hoy le cumplimos a la sociedad, compañeros diputados, porque la población está preocupada en los temas de protección animal. Lo vimos en Rincón de Romos hace unos meses. Todos los animalistas, ambientalistas y rescatistas de perritos en situación de calle exigen un mayor compromiso del poder legislativo. Hoy, con su voto a favor para esta iniciativa, lo estamos demostrando. El abandono es uno de los actos más crueles que se puede ejercer a un ser vivo. Apelo por el comportamiento de la sociedad más coherente, razonada y humanitaria hacia los animales. La compasión con los animales se conecta exactamente con la bondad del carácter. Que se puede afirmar con seguridad que quien es cruel con los animales no puede ser un buen hombre. Schopenhauer. No compres raza, adopta uno sin casa. Espero que todos votemos a favor, con amor, justicia y libertad. Es cuanto, diputada.